Yo los dejo con toda la información financiera, con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Elisa, buenas noches. La infección en China, este tema viral, sigue acaparando la atención de los mercados. El número de infectados ya supera los 4.500. Los decesos van arriba de 100 personas. En fin, es un tema delicado. Esto ha nublado la visión de los inversionistas que han estado más atentos a ello que a los resultados de las empresas al cuarto trimestre en la Bolsa de Nueva York, sobre los cuales pudiera decirles que se han dado a conocer resultados del 17% de las 500 empresas que están en el Standard & Poor's y 72% de los resultados conocidos han sido mejor a lo estimado. Esta semana van a reportar las empresas más importantes del área tecnológica. En México salió la información de nuestro comercio exterior. El dato no fue bueno. Las exportaciones mexicanas en el año crecieron apenas 2.3% y las importaciones disminuyeron 1.9%. Esta disminución de las importaciones no es una buena noticia porque lo que no estuvimos haciendo fue comprar maquinaria, equipo, que son cosas importantes, bienes intermedios, cuando se crece. Pero en México no estamos creciendo y por eso la caída de las importaciones. El peso mejoró sustancialmente su cotización. Está cerrando sobre niveles de 18.73% cuando ayer cerró en niveles de 18.96%. Además, hoy se dio a conocer que la Reserva Federal no movió la tasa de interés, era lo que se estaba esperando y también podemos decir que la atención de los mercados va a seguir enfocada en el tema de esta epidemia que ha surgido en China. Ese es mi comentario. Buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.